¡Muy buenas chavales y caramelo! Y estamos en Reymus Sitch. Hoy os voy a enseñar la mejor configuración tanto para caballera como para capitau. Con caballera tendríamos tres armas. Para el subfusil tendríamos esta configuración para que fuera lo mejor posible. Con la escopeta le pondríamos solamente el láser, no su partidario ponerle la mira porque tapa mucho la pantalla. Y la pistola con láser simplemente. Y por supuesto con caballera que nada hace impacto. No me cambies esto, eh. Para capitau, cuatro armas de las cuales la para 308 tendría esta configuración de aquí. La metralladora, no queda otra que ponerle este porque tiene mucho retroceso. Y las secundarias, esto de aquí. Lagone, como siempre digo, ponerle una skin chula, una skin bonita porque no se le puede poner mucho más. Y por supuesto, soy muy fan de ponerle siempre las Clemors. Mi gente, like arriba para más videitos como estos y por supuesto, suscríbete si aún no lo estás. ¡Adiós!